Bien, entonces estamos ya acá desde el auto, estamos con Gretel y Carla que son parte del equipo de CX y vamos a probar de inmediato nuestra función de distancia desde la nueva versión de la app de Rindegastos. Yo ya estoy desde el módulo de gastos, ya de hecho le di permiso al celular para que usara mi ubicación y lo que vamos a hacer ahora, voy a presionar el botón más y voy a presionar el botón con el carro o con el auto. Tengo seleccionada mi política de rendición, en el método es GPS y luego presiono continuar. Así que ahora que vamos a comenzar, voy a presionar comenzar y ya va a empezar a medir nuestro recorrido, de hecho lo va a dejar registrado para que lo podamos utilizar también como respaldo. Mientras tanto, por ejemplo, si estoy perdido y necesito utilizar Waze como para llegar al lugar que necesito, ningún problema, voy a utilizar Waze, de hecho lo estamos utilizando acá y va a funcionar de forma paralela, así que si necesitan hacer otra cosa con el celular, lo pueden hacer sin ningún problema, va a seguir funcionando la función y va a seguir midiendo el recorrido. Ahora entonces regreso acá y seguimos con normalidad midiendo el kilometraje de nuestro recorrido. Nosotros ya previamente fijamos, o sea, la administración fijó un valor al kilómetro de recorrido, así que lo que va a hacer el sistema después es sumar todo lo que recorrimos y nos va a dar un total y vamos a crear el gasto con toda la información que nos provee esta función. Así que ahora seguimos andando y voy a volver acá a Waze, dejando que esto simplemente avance. Bien, entonces ahora llegamos a nuestro destino, lo que voy a hacer es presionar terminar, desea terminar el viaje, sí, si quiero ver el mapa, puedo presionar acá y voy a ver entonces el recorrido que hicimos y después voy a presionar usar para poder crear nuestro gasto, ya, tengo que agregar en este caso el tipo de documento, tengo que en el campo nota siempre justificar, por ejemplo visita a cliente, y ya presiono guardar y queda creado nuestro gasto de distancia, nos quedamos tranquilos de que tengo toda la información necesaria, así de sencillo.